Cuatro nuevos pacientes recuperados de COVID-19 en la provincia de Catamarca y hoy se detectó un nuevo contagio. Este contagio es importado y así lo explican desde el Centro Operativo de Emergencia de la provincia de Catamarca. Gente, se detectó un nuevo caso en Catamarca y hubo cuatro recuperados. Se trata de una persona que ingresó a la provincia hace una semana y cumplía con el aislamiento obligatorio. Tras 21 horas del martes 28 de julio se ha detectado un nuevo caso positivo de coronavirus en la provincia de Catamarca. El total acumulado de casos positivos detectados asciende a 61. Además, hoy se registraron cuatro nuevos pacientes recuperados. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, solamente 24 se consideran casos activos. El caso detectado en la jornada de hoy es importado de Cava y entró a la provincia hace una semana a la capital, mientras cumplía con la cuarentena obligatoria. La persona presentó síntomas compatibles con COVID-19 y fue hisopada. Ahora permanece en aislamiento con seguimiento de su estado de salud. Además, la familia de la persona en cuestión también fue aislada en forma preventiva. Datos generales hasta las 21 horas del 28 de julio, total positivos 61, contagios diarios 1 importado, total de recuperados 37, casos activos 24, PCR realizados 60. El sistema de salud para esta jornada, ocupación de unidad de terapia intensiva el 27%, ocupación de respiradores 11%, el hospital Malbrán, para esta jornada, en la ocupación de la unidad de terapia intensiva al 3%, ocupación de terapia intermedia 3% de las 120 plazas de aislamiento sanitario, 7 están ocupadas con pacientes positivos de COVID-19 y casos sospechosos. Estos son los datos oficiales para la jornada de hoy.